En la vía Panamericana, en una persecución a un vehículo tipo camioneta, la estación de Policía Tangua en el sector del Cebadal se encontraron 530 kilos de marihuana. El operativo permitió la captura de una persona. Queremos informar a la ciudadanía que en las últimas horas, la Policía Metropolitana San Juan de Pasto, a través de sus unidades adscritas a la estación de Policía Tangua y en apoyo con nuestra seccional de tránsito y transporte, logró la incautación de 530 kilos de marihuana. Esta incautación fue realizada a la altura del kilómetro 64 en la vía Pasto y Piales. Asimismo, fue capturada una persona, la cual ya ha sido dejada a disposición de la autoridad competente. Es de mencionar que esta persona cuenta con registros y antecedentes por delitos como tráfico y porte de armas de fuego, lesiones personales, uso de documento falso, entre otros. Seguimos trabajando por la convivencia y seguridad ciudadana en nuestra área metropolitana. El implicado que aparece con antecedentes judiciales deberá responder por los delitos de porte ilegal de armas, lesiones personales y uso de documentos falsos. El vehículo en el que se transportaba la droga tenía placas falsas y reporte por hurto.